El ex secretario privado de Néstor Kirchner, el abogado canadiense Peter Karam, integrante del estudio de abogados Karam, Misik, estuvo a cargo de la inversión por más de 30 millones de dólares del ex secretario de Néstor Kirchner. Daniel Muñoz en Turk Sancaikos comenzó a colaborar con la justicia. Así lo informó Turk Sancaikos Weekly News que cita a un comunicado de prensa del estudio de abogados Karam está colaborando plenamente con las autoridades para proporcionar la asistencia necesaria en la investigación, y esto subraya su compromiso de garantizar que la verdad sobre las acusaciones salgan a la luz. En febrero, el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, envió un exhorto para que las autoridades judiciales de Turk Sancaikos colaboren con el proceso argentino destinado a recuperar el dinero de la corrupción que está en el archipiélago. El pedido de asistencia del magistrado tuvo una respuesta por parte de Saiguan Handfield Gardiner, consejera de la División Legal del Área Internacional de la Procuración General, según pudo reconstruir. Infobae. En esa respuesta hicieron saber que ya habían comenzado a investigar las compras de tierras en el área noroeste de la isla de Providenciales. Por parte de Sean Lawrence Sullivan, un estadounidense que obtiene fondos para realizar ese tipo de inversiones. Las playas de Turk Sancaikos también, que, de acuerdo a lo informado, las sociedades de Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti, llamadas Marvel Hill y Woodhaven, habrían adquirido tierras en... La zona de un parque nacional, algo que necesita de permisos especiales. La respuesta que llegó a Buenos Aires señala también que para incautarlas, propiedades deben ser identificadas de manera correcta. Sin ese paso, el proceso de decomiso de los bienes puede llegar a retrasarse. Desde Turk Sancaikos, quieren más datos sobre una transferencia de 2,5 millones de dólares que desde cuentas de Muñoz Pochetti se hizo al British Caribbean Bank porque de otro modo no pueden rastrearla. El pedido de Bonadio se sustenta en la declaración como a arrepentidos de Carlos Gayerti de Carolina Pochetti, Gayert primo de Pochetti fue... ...el primer arrepentido de la derivación del caso Cuadernos que confesó que parte de los millones que Muñoz obtuvo gracias a ser el recolector primario... ...de las coimas que se cobraron durante el kirchnerismo estaba en Turk Sancaikos. Aseguró que una importante inversión se había realizado en el archipiélago y dio detalles de la operación. Al arrepentirse, la viuda de Muñoz confirmó aquella versión y explicó que habían viajado hasta el lugar donde compraron tierras luego de pasar por el lujoso resort Taimanara, situado en Providenciales, una de las islas al noroeste del archipiélago, territorio de ultramar dependiente de... ...Gram Bretaña.